Incendio en Taiwán. Las autoridades locales informaron el sábado que al menos seis personas murieron luego de que el fuego alcanzara una fábrica de pelotas de golf. Tres de los fallecidos eran bomberos, víctimas de una explosión mientras intentaban extinguir las llamas. El gobierno del condado de Pingtung reportó también que más de un centenar de personas, en su mayoría trabajadores de la fábrica, resultaron heridas. Además, un bombero y otras tres personas estaban desaparecidas. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, visitó el lugar para dar el pésame a las familias de las víctimas de la tragedia, cuyas causas se están investigando. Un funcionario del departamento de bomberos informó a la prensa local que el peróxido almacenado en la planta podría haber causado una gran explosión seguida de varias otras más pequeñas y en consecuencia el derrumbe parcial del techo.